Los seres humanos somos una creación extraordinaria Y nacimos con un propósito Es por ese motivo que saber a donde quieres llegar es tan importante como dar el primer paso Recuerda que tu propósito es ser cabeza y no cola Recuerda que tu vida será el resultado del viaje que decidas tu vida Tu vida es tu responsabilidad Nadie más hará el trabajo por ti Cada paso y decisión construirá el legado que decidas dejar Recuerda que nada externo cambiará tu vida El cambio ocurre en tu interior No se trata de lo que falta, sino de lo que ya tienes No es mirar tus obstáculos, sino creer en tus sueños No es dudar del camino, es no parar hasta llegar al destino Nos han dicho toda la vida que mantengamos los pies en el medio, que dejemos de soñar Que aceptemos lo que la vida nos da y nos conformemos con lo que nos toca Pero casi nadie nos dice que lo mejor de la vida está más allá de los miedos Que si lo puedes soñar, lo puedes crear Volar no estaba en nuestra naturaleza Pero esto no es excusa para no hacerlo Recuerda que a lo largo de la historia hemos roto nuestros propios límites infinidad de veces Aunque no tengamos las alas que nos eleven Tenemos la inteligencia y determinación para despegar Este viaje es para los inconformistas, para los que no quieren sepultar sus sueños Para los que creen firmemente que aún hay un siguiente nivel por conquistar Aquí hay un boleto, y si tienes la convicción, toma esta oportunidad para despegar Shaddai, despegar es tu decisión